Eso te comento, ¿no? Eso te comento por allí. Y entonces... Bueno, me gustaría seguir hacia Río Negro, pero, oye, no, no se puede por el tiempo que tengo, ¿no? Hoy hablé con Miguelito vía teléfono, me llamó, porque aquí tenemos señal, aquí en San Fernando de Altavapo, pero, oye, cómo no, si tuve ese tiempo disponible, de verdad, fuese seguido, ¿no? Pero no, no se puede. Entonces, bueno, pero, bueno, me conformo hasta llegar aquí a San Fernando de Altavapo, por lo menos algo que me gusta. Lleve nueve al Faeco, San Fernando de Apure, lleve número cuatro, Bravo Hotel, Hotel San Fernando de Altavapo, adelante. Ok, ok, cuatro de aquí, ya que es móvil nueve, portátil nueve, en San Fernando de Altavapo, en frente del río Guaviare. Mira, Pedro, ¿qué te digo? Bueno, por ahí... Ya hablaste con el otro Pedro, o, o, mira, ese radio que tienen ahí en... Ahí están algunos amigos, que allá, pero están más al sur, en San Mariano, porque siempre venían a hablar por acá, por la radio, porque no tenían otra comunicación, ¿no? Venían por acá, pues, ahí en... Bien, bien al sur, no sé si está para allá, o otro, sí que no. Pero, claro, es una frecuencia afuera de aquí, de radio aficionado. ¿Este radio es de toda banda? Pedro, adelante. Positivo, positivo, yo puedo salir en todas las bandas, tengo una antena multibanda también, este es un IC78, es como decir, IC78, ¿no? Y, bueno, sí, es correcto. Ya debe salir Pedro por ahí, porque yo lo mandé, yo hablé con el hermano de Pedro ahorita, por teléfono, porque no me caía la llamada para... Me cayó la llamada ahorita, y lo llamé para que se viniera, para escucharlo aquí. Estuve haciendo un video, después lo subiré a YouTube, varios videos que tengo ahí, los voy a editar, y después lo subiré a YouTube. Bueno, no, no, San Maríapo está mucho, mucho más al norte, ¿ok? San Maríapo está a 70 kilómetros de Puerto Ayacucho, al sur de Puerto Ayacucho, fue donde yo salí. Yo salí esta mañana de San Maríapo. Ahora es Atabapo, San Fernando de Atabapo, y por ahí vamos subiendo, hasta llegar a San Carlos de Río Negro. Lleve nueve, Alfa Eco, Lleve cuatro, Bravo Hotel Hotel. Si, es positivo, positivo, eso es correcto, así mismo es, adelante. Ok, ok, bueno, te digo, voy a estar aquí pendiente, no, no voy a apagar, cualquier cosa puede llamar por acá, por este medio, de estar pendiente, en Puerto Ayacucho, dale tranquilo, yo estoy esperando a ver si llega, Yankee Yankee, no es Japón del Tatango, ok. Ok, vamos a ver si Yankee Yankee, no es Japón del Tatango, en Puerto Ayacucho, se hace presente por ahí, anoche estaban las condiciones muy buenas, en dos metros, en dos metros, se veía clarito, ahí el repetidor de, el encedor de Puerto Ayacucho, ok, bueno, por acá, no, no, yo no te decía, Samaria, pues creo que la esmeralda, la esmeralda, si está casi al final, por allá de Amazonas, R. Es correcto, la esmeralda está mucho más al sur, la esmeralda, si, eso es correcto, eso es lo que llaman el Alto Orinoco, ok, la esmeralda ya es el Alto Orinoco, adelante, porque yo creo que yo me encuentro ya en el Alto Orinoco, de aquí para adelante, yo creo que llamado Alto Orinoco, pero la esmeralda es correcto, es mucho más al sur, del estado de Amazonas, adelante cambio, ok, aquí está un amigo, de la radio de guía de la esmeralda, está un hermano aquí, y siempre venía por acá, por la casa, para comunicarse con él, ok, lo dejé a mí entonces, ahí antes o después, ahí escuché, adelante, ok, a ver si ya apareció, yankee, yankee no es Japón del Tatango, lleve 4 VHH, abiertos, niña no es la noche, no es la noche, niña no es la noche, en la noche, el resto de la noche, y la noche,